Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ir empezando en lo que van entrando los que quedan todavía. Vamos con la segunda parte, el segundo bloque, como les comentaba al principio, desde Alegatox vamos a escuchar, como antes, otras tres miniconferencias, miniponencias de 10-15 minutos cada una de ellas. Vamos a empezar con Nerea Santana, ella es socia fundadora de la cooperativa Canaria Teira lleva años trabajando en el ámbito del cooperativismo y hoy nos va a hablar de su experiencia, reto, dificultades y logros. Su ponencia se titula Cooperativa de trabajo asociado, experiencia de participación en el ámbito laboral y el reto de no morir en el intento. Yo le voy a dejar este sitio de aquí, que ya está más cómoda por aquí. Venga, adelante. ¿No? ¿Hola? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias Paola, muchas gracias a Tamaimos también por invitarnos hoy al foro. En primer lugar, necesito estar como moviendo en el escenario, me cuesta estar aquí arriba, debo decirlo, me gusta estar ahí abajo con ustedes al mismo nivel, pero bueno, vamos a intentar salvar esto a través de la conversa o de lo que yo pueda también transmitirles. A nosotras nos llega la invitación de hablar de cooperativismo, de hablar de participación y a la hora de decir, bueno, ¿y cómo concretamos eso? ¿Cómo lo concretamos en Canarias? Va a ser sí o sí, porque eso es lo que somos, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a concretar eso? ¿Qué es participación? Melonazo. Eso ahora mismo era como, no vamos a hablar de esto, la participación puede ir desde una descamisada de millos a una reivindicación vecinal por la defensa de un barranco, a la participación ciudadana que ahora mismo se está aprendiendo desde las instituciones, unas más, otras menos, pero está ahí. Y estamos continuamente con ese tipo de diálogos, ¿no? Dentro de esta cooperativa, en nuestro trabajo, en constante aprendizaje, ¿no? Y dijimos, pero también hay participación dentro del mundo laboral, también hay participación en nuestra forma de hacer las cosas, somos parte de una cooperativa, somos parte activa de esta cooperativa, ¿no? Nuestra cooperativa se llama TEIRA, es de trabajo asociado, ¿vale? Nos dedicamos, pues, a la intervención en la investigación social, no sé, hay diferentes tipos de cooperativas, como están las agrícolas, pues estamos nosotras, ¿no? En principio, a ver si esto funciona, si nos va bien, vamos a intentarlo. Van 13 minutos, pero no me lo cuenten porque no está funcionando, espérense. Ahí, vale. Bueno, ¿qué es TEIRA, no? TEIRA significa territorio y raíz, ¿vale? Tengo el orgullo de decir que ese nombre nace frente a las montañas de Tamaraba, en el Valle de Agaete, en uno de los encuentros que tuvimos las compañeras, ¿no? El logo también es importante para nosotras porque una de las compañeras, que ahora hablaré, de Lanzarote, siempre nos trae al centro este tema de, cuando hablamos de Canarias, ¿estamos hablando de Canarias o estamos hablando de Tenerife y Gran Canaria? Muchas veces las otras islas, las islas no capitalinas, se quedan fuera, se quedan fuera de esas realidades, se quedan fuera de esas narrativas. Entonces, es buscar un logo que nos gustara, ¿no? Y en este caso, ¿se me está oyendo? ¿Me estoy gritando? No. En este caso, la idea de Aulaga, pues es una planta que está en nuestro territorio, es una planta que enraiza, es una planta que además puede sostener como diferentes tipos de clima, es una que nos representa mucho, pero además es una planta muy incomprendida y también nos representa mucho, ¿no? No se entiende mucho la belleza y nosotras se la vemos también, ¿no? Y es un enredo y eso es lo que hacemos nosotras. No, no voy a hablar mucho ahora de qué es lo que hace Teira, ¿vale? Porque nos dedicamos, bueno, pues a diferentes proyectos, temas de participación, desarrollo rural, muchas cuestiones que si quieren después podemos hablar un poquito, ¿no? Estamos en Tenerife, por ejemplo, llevando proyectos como comunidades circulares en diferentes comunidades, sí, sobre compostaje comunitario en este caso, que se llama comunidades circulares en diferentes municipios de Tenerife, estamos con Colegio de la Biosfera ahí también, con los niños y las niñas allá, estamos en Lanzarote también con talleres, en este caso sobre ODS y cómo localizar estos objetivos de desarrollo sostenible, qué significa esto, lo deconstruimos, ¿no? Estamos en Gran Canaria con diferentes proyectos, ahora recientemente acaba de salir, publicamos un corto documental sobre las mujeres de la Reserva de la Biosfera, mujeres forestales y ambientales, que se llama La Sabia de las Mujeres. Bueno, estamos en un montón de cosas metidas, ¿no? En temas, pues, quizás mates de la intervención o mates de la investigación social, ¿vale? Nosotras, nos gusta decir, en este caso el logo no es así, vale, está invertido, pero está invertido por la razón que va a venir ahora, ¿no? Un poco por el origen. En este caso nos unimos seis personas en Lanzarote, esto viene a raíz de una empresa que se llama Tágora, que está en Lanzarote, que nos convoca a diferentes personas de distintas islas, pues, a través de que era nuestro jefe en ese momento, y una de las compañeras, la de Lanzarote, precisamente, es la que nos empieza a meter el gusanillo de esto de la cooperativa. Oye, y si montamos una cooperativa, oye, y claro, uno al principio se asusta esto que, ¿eh? A día de hoy todavía nos cuesta definirlo, ¿no? Pero ahí está. Y esos son como un poco los inicios que siempre nos gusta saber de dónde venimos, ¿no? En noviembre de 2018 comienzan los primeros, los primeros encuentros, perdón, perdón, esto no me llevo bien con él, un segundo, vale. Los primeros encuentros, luego, pues, ya nos dividimos, nos vamos de Lanzarote, estamos en Gran Canaria, Tenerife, seguimos, ahí no habíamos currado, o sea, no habíamos currado cobrando, seguíamos trabajando en el proyecto, ¿no? Y esto es lo que queremos contar aquí hoy, ¿no? El proceso de Teira, ¿no? Cómo se llega a donde estamos, a donde estamos ahora mismo, ¿no? Ha habido encuentros regionales en los que nos vemos físicamente, reuniones quincenales, sin una red de personas no hubiese sido posible, sin toda esa red de personas que nos han acompañado en todo este proceso, esta cooperativa no hubiese sido posible. Empezamos a trabajar con contrato en junio, en COVID, o sea, lo que significa también iniciar una cooperativa en este contexto también. Somos una cooperativa, pues, feminista, donde tenemos también los cuidados muy presentes, luego lo hablaré, donde tenemos presentes las relaciones, cómo nos relacionamos, tenemos una serie de proyectos, tenemos una serie de departamentos, somos ahora tres personas con seis departamentos, ¿se puede? ¿se puede? Bueno, constantes aprendizajes y una burocracia que nos acompaña muy cariñosamente a todos lados a los que vamos, ¿no? Que siempre es importante nombrarla. ¿Por qué cooperativa? Bueno, en este caso, nosotros damos como una serie de razones, así por, joder, ocho minutos, eso es muy poco, voy muy rápido. Bueno, renuncia al lucro, para nosotras es importante, ¿no? Los valores que nosotras sacamos de esta forma de entender nuestro trabajo, ¿no? Entendemos que somos una cooperativa, un grupo humano con gobernanza horizontal, tenemos una relación basada absolutamente en la confianza. Nuestros salarios están mutualizados, hemos tenido diálogos para decir qué significa esto de mutualizarnos los salarios, qué significa que todas tengamos el mismo salario, qué es esto de las horas, llevamos registro, ¿para qué es el registro, no? Un constante dialogar, ¿no? Cuidado las relaciones en el territorio, ¿a quién le compramos? ¿A la tienda de Galtar, a la tienda de Tinajo o a Medianmark? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos estas cosas? ¿Qué buscamos cuando cuidamos territorio? ¿Qué hacemos, no? Con un constante ojo en los procesos también, cuidándolos también, ¿no? Trabajar con y para las comunidades, buscar soluciones y canales de transformación a través de la economía, se puede buscar a través de la cultura, se puede buscar a través de la política, se puede buscar a través de los movimientos sociales, pero también se puede buscar a través de tu desempeño laboral o, en este caso, desde la economía, ¿no? Y para nosotras es como súper importante y este es como el mayor, ¿no? Es, a ver si sale, eso, pues modificar esas lógicas dominantes, ¿no? Desde la propia propuesta que estamos haciendo nosotras, ¿no? Y nuestro slogan en este caso es transformar haciendo directamente, ¿no? No vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a escuchar y vamos a hacer. ¿Cómo se pone esto en práctica? No sé, no hay un manual, pero ¿cómo lo hemos hecho nosotras? Se lo podemos contar, ¿no? Reuniones incansables, horas dedicadas, exageradas a todo esto, ¿no? Nosotras aquí, bueno, pongo imágenes de nuestro proceso, íntimas, otras no tanto, pero bueno, por ahí están, donde la tecnología no nos ha acompañado en ningún momento, donde hemos tenido que sacar paciencia de donde no la hay, donde ha habido muchísimas reuniones presenciales, no presenciales, donde nos hemos tenido que escuchar, o sea, trabajarnos el disenso, trabajarnos nuestros propios miedos, nuestras inseguridades, mostrarlo, ¿no? Algo muy importante, la escucha, lo que estoy diciendo, ¿no? Para nosotras, parece que lo repito y dices, pero ya, ya lo dijiste, ya, pero es que en eso se ha basado Teira. Una cooperativa no se construye de la noche a la mañana y si se quiere hacer de esta manera horizontal y afrontar la horizontalidad y la diversidad implica diálogo, implica escucha e implica, pues, un montón de cosas, ¿no? El aprender a resolver conflictos entre nosotras, con otras personas, etcétera, ¿no? A ver, bueno, estas son más imágenes de todos nuestros encuentros. Las horas de insomnio también están ahí o las horas de dormir porque ya no podemos más, pues, es otro de los procesos por los que estamos pasando y que, bueno, dentro de lo que cae, pues, al menos nos reímos de la situación, ¿no? Esa foto, por ejemplo, es de cuando creamos los departamentos. O sea, ese tipo de cosas existen, ¿no? O sea, no es que de repente digamos, ¿y cómo vamos a llamar? ¿y qué vamos a hacer? No, hay todo un proceso de trabajo, ¿no? Poner el ojo en los procesos y en los cuidados, para nosotras eso es súper importante. En cada cosa que hagamos, intentar darle, pues, la creatividad máxima que podamos, nos encargamos cada una de poder poner nuestro toquito, ¿no? Cada una desde su, pues, desde su mochila, desde donde puede. ¿Cómo tomamos las decisiones enteras? Hablemos de cómo las queremos tomar. Hay muchos tipos de decisiones. ¿Cómo las queremos? ¿Quieres que sean autocráticas, consultivas, participativas? Consenso, que es el consenso. Vamos a empezar desde cero. Construyamos un mismo lenguaje. Y desde ahí no tiene que ser una, otra o la otra. Nuestro acuerdo, por ejemplo, fue, va a depender de la situación. Pero hablemoslo. Pongámoslo en el centro, ¿no? Tenemos un anécdoteiro que es un cuaderno de anécdotas que nos pasa, porque nos pasan muchas cosas, muchas cosas muy locas y que decimos, bueno, pues, vamos a rescatar esto porque en algún momento nos va a ser gracia, ¿no? Bueno, también lo tenemos, ¿no? Buscamos eso, pues, poner el acento, pues, en esos procesos, ¿no? En mirarnos, en tener espacios de convivencia, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, pues, entrelazar las alianzas, ¿no? Transformar hacia afuera mientras nos estamos transformando a nosotras mismas, ¿no? Nosotras estamos, además de nuestro curro en proyectos, estamos trabajando con otras empresas o con otras personas autónomas o estamos en el grupo de cooperativismo transformador que se está generando o que se ha generado en Canarias y que estamos intentando tirar todas de este carro, ¿no? Son como intentar buscar esas redes, seguir fortaleciendo eso, pero con nuestro propio hacer, ¿no? Para nosotros eso también es como súper importante, ¿no? Y claro, qué bonito es ser economía social y solidaria. Nos llevan al ego todo el rato, claro que es bonito, es súper bonito. Tú metes en Google y pones economía social y solidaria y todo perde. Todo es lindo, todo es precioso y una sonrisa y unas manos y unas ayudas, ¿no? El mensaje es muy guay y está bien. Hacia allá creemos que tenemos que ir, ¿no? O tender que ir, ¿no? Los mensajes son continuos, ¿no? Y te animan a eso, ¿no? Te dicen, enseña el corazón, trabaja desde los cuidados, atiende a más cosas, ¿no? Pero lo cierto es que hay una realidad detrás que no se cuenta, ¿no? Antes me preguntaba, Raúl, por ahí, ¿está el mundo del cooperativismo en Canarias en pañales? Sí, claro que lo está, estamos aprendiendo todas, ¿no? Nosotras empezamos por poner nuestro ejemplo sin cobrar, puse un año, pero en verdad un año y pico, o sea, nosotros estábamos trabajando a saco en Teira, ¿no? Nuestro primer sueldo hasta hace muy poquito eran de 600 euros, ¿vale? Estoy poniendo como cosas como muy concretas que a lo mejor esto no interesa, pero para nosotros es como súper importante. Nunca hemos tenido la oportunidad de poder hablar del proceso en sí de creación de Teira, ¿no? El régimen de autónomo, eso que nos atraviesa a un montón de personas que posiblemente estemos aquí, ¿no? Que nos está ahogando también, tampoco da tantas oportunidades. La famosa ley de contratos, que resulta que en las administraciones les es más fácil hacer contratos menores, pero luego si tú quieres continuar o si se quiere continuar porque tiene sentido que se continúe con un proyecto, no puedes elegir a la misma historia. Trabajan con empresas públicas, ¿no? Que al final, pues, las empresas pequeñitas se ven ahí absorbidas o en este caso por las grandes empresas. Te presentan, te dicen desde las instituciones, preséntame tú tu presupuesto, pero preséntame dos más. Y tú dices, pero eso no, yo no quiero eso. Pide tú los presupuestos. ¿Cómo nos posicionamos como eso? ¿Cómo nos posicionamos? Y esto lo trasladamos a otro grupo, ¿no? Es como, se nos están surgiendo estas preguntas, ¿qué hacemos? Vamos a dar una respuesta conjunta, ¿no? Hablemos sobre esto. El registro de cooperativas. Se supone que el registro de cooperativas debería, como su nombre indica, ayudar. Pero es que somos las eternas extraterrestres. Estamos aprendiendo posiblemente conjuntamente, pero es que son una piedra. Pregunten a las personas que trabajan, que están en cooperativas o están en inicio. Y eso es una locura. O sea, es la primera piedra, o de las primeras piedras que nos encontramos, ¿no? Aprender a vivir en esa casa que enloquece. No sé si conocen a Astrid y Obelis, pero bueno, hay un vídeo en el que sale, ¿no? Pues, cómo es aprender a vivir en esa burocracia. Y eso nos está, es una enseñanza de teira brutal, ¿no? Pero cómo sobrevivir en ese intento para nosotras es, bueno, es bastante. Intentamos llevarlo con humor, pero a ese cuesta. Y luego ya, pues, el abrir, por ejemplo, una cuenta como, somos una cooperativa, vamos a un banco que es cooperativa y no saben que somos, qué hay que hacer. Es que hay mucho, hay muchísimo por hacer y estamos eso, pues, a la vez que empujamos, aprendemos e incentivamos, ¿no? Y luego, pues, lo que es llevar una cooperativa, el tiempo que sacamos proyectos, vida social, familiar, los coches que se rompen. Nosotras no estamos metiendo en los proyectos dinero de desplazamientos, no podemos. Que se junta, a todo esto hay un montón de historias, pero se junta que, por ejemplo, en el mundo social no está igual valorizado. En las instituciones muchas veces no se entiende lo que significa generar un proceso. Hay un montón de historias ahí que tenemos todavía que trabajarnos, ¿no? Y me quedan 35 segundos, yo voy rápido. Aún así, y para no perder la esperanza, vale la pena y vale la alegría. Nosotras, al menos voy a hablar en este caso por mí, tengo unas compañeras que me hacen, me hacen cualquier momento una alegría, que me acompañan, que nos acompañamos, que nos abrazamos en la distancia y en lo físico, ¿no? Y que nos permite, de alguna manera, sobrevivir a todo este trance que está haciendo un aprendizaje y eso lo tenemos muy claro y lo agradecemos, ¿no? Y luego, por último, ya, de verdad, esta es la clave. La economía social y solidaria ahora mismo en Canarias se sostiene, no se sostiene quínicamente, pero gracias al humor, ¿no? Porque nos estamos encontrando un montón de situaciones y gracias a que podemos, de alguna manera, compartir esos momentos, ¿no? Y que eso no nos lo quiten, ¿no? Y que gracias a eso, y que sabemos y que estamos muy orgullosas de poder decir, estamos viviendo entre la incoherencia y la coherencia todo el rato y está bien, no pasa nada, ¿no? Así que, nada, muchas gracias, ¿no? Agradecidas por la escucha, por la invitación también. Si quieres mirar en internet, pues ahí está la dirección de Teira y ya te me callo porque me pasé, ¿verdad? Un poquito. Bueno, y antes de que, bueno, no te vayas, te calles, quería preguntarte si cualquier modelo de negocio puede hacer, formarse en una cooperativa o no. Si de cualquier modelo de negocio se puede formar una cooperativa. ¿Podría ser una cooperativa de cualquier modelo de negocio o no? ¿O hay modelos que no? Lo que pasa es, digo, yo, lo que yo creo es que no sé si todo el mundo está dispuesto o dispuesta a escucharse, a generar estos procesos de diálogo, a trabajarse eso para que luego se pueda mantener y no vengan los problemas luego, ¿no? Eso no lo sé. O sea, yo creo que ahí es donde nos falta un montón. Tenemos una falta muy grande en la vida diaria de resolver conflictos. No sabemos, no queremos enfrentarnos a ellos. Los queremos evitar. Entonces, es mucho más fácil una organización vertical que una horizontal, ¿no? Pero yo creo que sí se puede, lo que pasa es que tienes que tener ganas. Bueno, pues gracias, Nerea. Vamos ya con la siguiente ponencia. Vamos a hablar de cerámica canaria, que a mí, bueno, me llama la atención, ¿no? Algo tan palpable de nuestro pasado, ¿no? Que tenemos en la cerámica, por ejemplo. Se titula la ponencia Reflexiones en torno a la cerámica canaria. La va a impartir Silverio López, es artesano, estudioso y divulgador de la cerámica canaria. Autor, además, del libro manual de la alfarería canaria. Y nos va a traer esa reflexión acerca de la alfarería tradicional de las islas. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación Tamaymos por invitarme. Y ahora que visito esta zona del sur, aunque llevo recibiendo Fuerteventura muchos años, no he dejado de acordarme de Nono Castro, que fue una persona que luchó bastante también y trabajó en pro de la alfarería de las islas. Vamos a hacer un breve recorrido por el proceso de la alfarería, empezando por... Me parece que me voy a poner más cerca, porque te cambio el sentido. ¿Tú me lo daba? ¿Es verdad? Vamos a hacer un breve recorrido en principio por la información histórica que se tiene a partir de la conquista aquí he hecho un una separación por colores por la información que nos han dado desde las crónicas de la conquista, pues por tipología por las formas de trabajar los acabados en cuanto a tipología pues tenemos que hacían ollas eso es lo que nos dan, digamos, en la conquista la información que nos dan, por supuesto hacían muchos más objetos que ya veremos pero un poco para ver toda la información que recogieron era un trabajo exclusivo de mujeres y la mujer también, aparte de trabajar la técnica de hacer ollas o piezas de barro también también trabajaban pues otro tipo de técnicas de artesanías como son la los curtidos de cuero después aquí vemos también por ejemplo que interesante el tema de la del proceso de elaboración en el que dicen que guisaban las piezas en un hoyo eso tampoco hay constatación del tema pero bueno eran funciones a fuego directo entonces hacemos un recorrido un breve recorrido de la tipología aborígenes de de las islas empezamos por Gran Canaria que vemos que tiene una variedad tipológica bastante grande unos acabados bastante elaborados en Tenerife pues son acabados más 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 burdos no tan elaborados como las piezas son casi toda la tipología pertenece a esos con fondos cónicos en La Palma también es con incisiones a base de cuenco tienen diferentes usos después ya pasamos a Fuerteventura que también toma base de incisiones y de impresiones y como ven las tipologías difieren de una isla a otra una de las pervivencias que hay en cuanto a hay dos palabras que nombran en las crónicas que era la del Gánigo el Gánigo era una pieza que era digamos una especie de cazuela de olla pequeña para comer ese término se ha ido digamos reproduciendo y lo ahora mismo lo relacionamos más con piezas de otra tipología y otra de las cuestiones que decíamos de la pervivencia son la el tofio y el tabajoste esto es un tofio o tabajoste que está en el Museo Canario que se utilizaba para ordeño y esta es otra pieza también que está en el Museo Canario que son piloformas diferentes y que la palabra ha previvido y se relaciona ahora mismo con el tamaño de las piezas ya han desaparecido esas morfologías y esas tipologías y entramos en otra en otra forma llegamos a la actualidad las loceras hoy en día que bueno en el caso de la atalaya que ha sido digamos el centro de mayor referencia que se conoce en las islas como ven aquí una de las reflexiones es la transmisión del conocimiento aquí vemos casi cuatro generaciones desde pequeños estaban incluidos en los procesos de elaboración en diferentes fases del trabajo aquí por ejemplo incluso se ve pues dos generaciones o tres generaciones e incluso se ve cómo trabajaban las cazuelas de vino dependiendo digamos por la edad pues probablemente tendrían mayor conocimiento que la joven que estaba la de la derecha que está empezando entonces hacían trabajos más simples y de acabados y llegamos pues un poco a la actualidad pues al principio de 1900 seguimos en la atalaya aunque ya veremos más loceras en el caso de Panchito y su madre que fue un poco la correa de transmisión de la técnica que se conoce hoy en día no simplemente Pancho sino todas las loceras de las islas de alguna forma hicieron que pervivieran las tipologías pues Antoñita en la atalaya Justo Cuba María María Cabrera en Lugarejo en 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 La Gomera también Guadalupe Niebla Doña Adela Candita y y Dorotea en Lanzarote fueron todos mujeres que transmitieron de forma desinteresada el el conocimiento aquí vemos pues las las últimas loceras de de Fuerteventura en Doña Loíza y Doña Salomé que otra de las pervivencias que la locera también tenía conocimiento de procesos artesanales diferentes a la loza en el caso de Doña Loíza o María Guerra que la vemos con una pieza de de palma pues sabían no solamente trabajar la loza y dependiendo de la época del año trabajaban también la palma la anea o el junco los procesos de elaboración pues son de vaciado estirado superposición de rulos no lo vamos a entretener con el tema y vamos a la a la parte que interesa que es la la parte de transmisión en el en el caso de de la fotografía a la izquierda de Panchito y uno de sus alumnos Domingo Domingo Díaz Barrio y en la derecha pues está Valentín y José Ángel del Alzar que tuvieron que cerrar precisamente porque no tenían digamos oportunidades de poder seguir trabajando la alfarería de la manera que ellos querían seguimos con algunos ejemplos de alumnos también de la última una de las últimas loceras de la talía central dirigida María Aguer María Aguer y y este hombre que falleció hace poco también y vemos la tipología vimos antes una tipología que no corresponde a la tipología tradicional hubo un corte en cuanto a las formas tipológicas que vemos piezas tanto de Gran Canaria arriba a la izquierda de de Gran Canaria también la olla de barro de Tenerife abajo de Candelaria también de San Andrés de la Soya de seguimos viendo piezas de Gran Canaria de Gran Canaria Lugarejo prácticamente corresponde salvando las diferencias por la calidad de los barros por las las formas de uso pues prácticamente hay una una coherencia en todas las piezas esa es la que hablábamos la derecha abajo la derecha es el tofeo actual que se sigue bueno que se sigue utilizando en Fuerteventura para el ordeño de cabra tofeo o tabajo dependiendo ahora corresponde al tamaño estos son alfarerías que se han ido recuperando por parte de José Ángel del Alfar y Valentín que han recuperado parte de la alfarería del Mojón de Lanzarote esta si se sale digamos de las formas por lo menos de los acabados con una decoración a base de engodes blancos de almagres blancos y rojos y después pues llegamos a la actualidad con alfareros alfareras que siguen hoy en día pues una tradición que de alguna forma estamos viendo que ha ido cambiando o sea la forma de comunicar la transmisión pues ha ido cambiando en este caso de la fotografía del centro es el compañero Antonio Jomachín que ya hace años que no trabaja inició con el grupo de Benavare empezamos a trabajar lo que eran las reproducciones aborígenes de Gran Canaria e incluir lo que eran la simbología de pintadera toda la geometría aborigen de Gran Canaria y de otras islas en la artesanía tradicional y esto es una de las cosas que a mí me raya mucho sinceramente este es el famoso mal llamado ídolo de Tara que no es de Tara no está catalogado como ídolo de Tara si nos fijamos bien en el de la izquierda el brazo de la derecha no pertenece porque además se ve en la parte trasera no pertenece al ídolo con lo cual se está digamos reproduciendo una simbología que no es cierta o sea este el de la arriba y la izquierda es el auténtico ídolo de Tara o por lo menos es identificado como ídolo de Tara abajo una reconstrucción ahí vemos que los brazos le llegan a la cintura y los de la derecha son unas reconstrucciones bastante coherentes de cómo es el ídolo actual bajándole el brazo a la derecha y aunque no se baja los brazos a la cintura como si se hace en el de la derecha por lo menos vemos cómo es la 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 auténtica imagen del ídolo se está distorsionando y estamos basándonos en imágenes que que no son ciertas aquí vemos la evolución del ídolo del ídolo como se llama aunque sea todo el mundo ya le llamamos el ídolo de Tara cómo se ha ido degenerando de tal manera o sea ya la gente acepta o aceptamos esas imágenes cuando realmente no son no tienen razón de ser o sea estamos casi engañándonos ¿no? y ya empezamos con el tema de la de la comunicación de la transmisión de qué manera transmitimos la 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 información y cómo deberíamos de transmitirla desde el colectivo de alfareros y alfareras de 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 las islas desde el año 83 en la guancha y en diferentes reuniones en congresos jornadas hemos estado insistiendo en que se incluya la ya no solamente la alfarería sino la artesanía en general dentro de los planes de estudio de la escuela en esa época de arte y oficio ya no es arte y oficio ya son arte y superior y y de alguna manera a ver de qué manera hacer un currículum donde se pueda enseñar la las artesanías yo hablo de alfarería pero yo creo que sería interesante el el promover este tipo de actividades como por ejemplo con Manuel Alfonso de Tenerife que es una cosa que llevamos años dándole vuelta la creación de una posible escuela de los sacanarios o de escuelas de artesanías tradicionales al igual también vemos que que los centros de cero siguen perviviendo siguen manteniendo esa técnica tradicional la cuestión es cómo se transmite o sea insisto de que yo creo que habría que hacer un currículum o ver de qué manera se transmite porque lo que se está haciendo hoy en día a base de cursos cursillos talleres realmente no conduce nada conduce simplemente a un a una información y a una divulgación de la artesanía pero no una formación de la de la técnica tradicional y estos son trabajos que se han hecho en Lugarejo por parte de un compañero Alejandro Cuenca que estuvo trabajando en Lugarejo pues en alguna forma intentando revitalizar el centro que prácticamente había dejado existir y aún hoy en día pues ya sigue en activo con alguna locera que sigue trabajando en la zona y bueno estamos un poco huérfanos de los maestros de los de los sabios o las sabias que conocían las técnicas y es lo que nos planteamos ¿no? ¿cómo transmitimos? ¿de qué manera se transmite la información ¿no? y como dice la frase de la forma oficial del conocimiento es tu capacidad de transmitírselo a otra persona y eso es lo que realmente necesitamos hoy en día para que perviva ya no solamente es mantener la tradición sino también buscar fórmulas nuevas de investigar pasta que ya eso de alguna forma lo están haciendo muchas loceras y loceros de las islas para mejorar el producto y tener unos acabados más acorde de la necesidad hoy en día que esa es otra problemática o sea hoy en día la losa canaria no se puede vender para uso doméstico no se puede usar porque necesita de unos esmaltes según la legislación vigente no puede utilizarlo para comer entonces ese es uno de los grandes problemas que también tiene la alfarería hoy en día bueno pues un poco lo que han colaborado y lo que las fotos que hemos puesto y Silverio en todas esas peticiones que hacían para que se promocionara la alfarería para que se incluyera también material didáctico y demás ¿qué respuesta han tenido? ¿qué predisposición vengan las autoridades para ellos las que al final van a tener que se han hecho cosas muy puntuales muy pequeñas el Centro Locero de Atalaya ha hecho alguna cosa muy puntual pero yo creo que es necesario ampliarlo y lo de hacer una escuela de losa canaria ya eso implica digamos un proyecto muy ambicioso donde la locera o el locero que vaya a trabajar o que vaya a estudiar allí no haga un curso de un mes es un técnico especialista en alfarería canaria donde recorra todas las tipologías todas las formas de cocciones tradicionales que después que es lo que se está haciendo hoy en día muchos emplean otras técnicas antes y después del proceso de elaboración pues utilizan hornos de gas hornos eléctricos para facilitar o utilizar algunas herramientas para digamos pero eso ya es elección pero yo creo que es conveniente que sepan digamos de forma exhaustiva la composición de los barros porque ya los barros te condicionan la técnica por ejemplo no es lo mismo hacer un vernegal en candelaria que hacer un vernegal en Gran Canaria porque los barros tienen cualidades diferentes y por lo tanto tienes que conocer entonces hay que estudiar todos esos elementos de forma profunda porque es que si no no sirve de nada hacer un cursito y poquito a poco ir avanzando bueno puedes aprender la tipología de la atalaya o la tipología de Fuerteventura pero poco más y después claro también está la tipología y los acabados prehispánicos aborígenes que también ahí tienes un tema enorme de trabajo muy bien luego podremos seguir preguntándole nuestra siguiente ponente no sé si te quieres quedar por aquí nos va a hablar de Corona del Viento que es para el hierro y que puede ser para Canarias es el título de la ponencia ella es Cristina Morales es periodista responsable de comunicación de Corona del Viento la central como sabrán todos hidráulica del hierro en esta intervención nos va a contar las potencialidades de Corona del Viento lo que aporta la isla del hierro pero también lo que puede ofrecer al resto de la isla del archipiélago adelante Cristina bueno buenas tardes muchas gracias a la fundación Tamaimos por habernos invitado por haber invitado a Corona a Wimes también por acogernos iba a ser la primera de la tarde y porque la otra compañera se tenía que ir al final voy a hacer la última y me han puesto el listón muy alto o sea he perdido los nervios de tener que romper el hielo pero tengo los de que me hayan puesto el listón tan alto de los compañeros pero espero que les guste la presentación voy a poner más aquí por los que están por ahí Corona del Viento que es para el hierro y que puede ser para Canarias primero vamos a hablar de qué es el hierro porque Corona del Viento es para el hierro la solución de una serie de necesidades y para eso hay que conocer la isla me gustaría saber cuántos de aquí han ido al hierro bueno más o menos la mitad pero consideran que la conocen no yo en 15 minutos tampoco les puedo dar a conocer el hierro porque es la isla más pequeña de Canarias pero es muy grande en esencia tenemos 278 kilómetros cuadrados y solo 11.000 habitantes censados pero no quiere decir que tengamos 11.000 habitantes viviendo en la isla pero porque el puntero no me iba a dejar a mí tampoco qué es lo que somos y qué es lo que no somos con esto no quiero decir por lo que hemos hablado aquí de la identidad canaria que Canarias solo sea lo que vemos en esta diapositiva pero sí tiene mucho que ver con lo que nos diferencia del resto de las islas en el hierro tenemos solo un pequeño puerto un pequeño aeropuerto no tenemos vuelos directos con el continente solo con Tenerife tres vuelos diarios con Gran Canaria solo uno todo lo que llega a la isla llámese pasajeros llámese mercancía tiene que hacer una parada en las islas capitalinas con el sobrecoste que eso supone entonces siempre hemos tenido un embudo en las comunicaciones que es lo que nos ha mantenido al margen del resto del desarrollo que se ha dado en Canarias y que se caracteriza entre otras cosas por el turismo de masa nosotros también por elección por protección del territorio pero sobre todo por lo que nos ha limitado pues ese embudo de las comunicaciones tenemos un territorio especialmente conservado lo que nos ha otorgado el sello de Reserva Mundial de la Biosfera en el año 2000 recientemente también el sello de Geoparque gracias un poco por la no solo por el territorio en el que vivimos sino también por la integración del hierro de la gente del hierro perdón de la población con el territorio bueno estas diferencias que lo que les he hablado antes que no tengamos los 11.000 habitantes que tenemos censados viviendo allí una por la emigración otra porque por ejemplo el hierro no tiene universidades y eso hace que todos los estudiantes pues tengamos que viajar fuera con las dificultades que eso supone para las familias y también con ponerles la golosina en la boca de después no retornar al hierro y perder pues esa población formada para ofrecer un futuro para los habitantes el cabildo del hierro en la década de los 90 se plantea el plan de desarrollo sostenible que atañe a los que hasta ese momento habían sido los sectores tradicionales de la economía herreña como pueden ser la agricultura la ganadería introduciendo otros como la gestión del residuo también dándole una mayor importancia al turismo un turismo respetuoso un turismo rural respetuoso con el entorno los que he hablado por aquí pues que han conocido el hierro me han hablado de casas rurales senderismo buceo no es un turismo de playa en ese plan de desarrollo sostenible se atañe también a otros sectores y con una dificultad que tiene el hierro y que tiene canarias y con eso ya voy dando respuesta a lo que nos han preguntado en el título de la ponencia que es para el hierro y que es para canarias lo que nosotros pensamos que es para canarias la dificultad del hierro es que es una isla históricamente sedienta los que han ido al hierro si han visitado el árbol garoé si han visitado el santuario de la virgen de los reyes conocen lo que es la bajada si saben que tenemos mucha población viviendo en latinoamérica que somos la única capital de canarias que no está al lado del puerto sino que se ha situado 500 metros para proteger pues el agua que abastecía a los habitantes en el pasado y la búsqueda del agua ha marcado la historia y el devenir del hierro y hemos sido una isla históricamente sedienta y eso se puede trasladar también a canarias para llevar a cabo este plan de desarrollo sostenible dado que solo contábamos con tres acuíferos en la isla con perdón tres no tres desaladoras es lo que tenemos con acuíferos en la isla que están situados a una cota cero a nivel del mar y con riesgo de sobreexplotación si queremos por ejemplo agua para el regadío para hacer el cultivo extensivo pues con esa preocupación de que antes como decía Teo puede haber una subida desorbitada del precio del petróleo una crisis del petróleo que simplemente nos deje sin él al implantar las desaladoras para solucionar el problema del agua se vieron en que en caso de esa ausencia de petróleo ya no solo no íbamos a tener energía sino que no íbamos a tener agua íbamos a provocar como la gran sequía que tuvimos en el 48 y que hizo que mucha gente emigrara a Latinoamérica pero esta vez no por causas naturales sino por causas provocadas por el hombre se implanta las tres desaladoras el plan de desarrollo sostenible habla de frenar la dependencia del exterior pero estamos aumentando una dependencia del exterior que es la de los combustibles fósiles en ese marco paralelamente en los despachos de la compañía eléctrica Endesa que anteriormente se llamaba UNEL con Canarias se genera un despacho de energías alternativas que tiene el objetivo de ver qué características tienen las islas para el autoabastecimiento se ve que el hierro tiene un elevado potencial eólico la sabina otro de nuestro árbol emblemático además del grado pues es prueba de ello y que además tenemos unas laderas bastante escarpadas que podemos aprovechar para la generación hidráulica el cabildo del hierro ve en esos planes de Endesa además esa es la circunstancia pues los que conocen un poco la biopolítica que Tomás Padrón que era el presidente del cabildo también era el director de la central térmica de Llanos Blancos la que generaba energía que era de UNELCO y bueno pues conocía perfectamente esos planes que en UNELCO se estaban desarrollando se interesa porque lo ve como una garantía de abastecimiento de agua y deciden incorporar al ITC para que haga un estudio de viabilidad del proyecto es por eso que son los tres entes que forman Gorona del Viento en 2004 con una participación mayoritaria del cabildo del hierro con un 66% de las acciones en DSON 23 y el ITC y el gobierno de Canarias que se reparten el 11 una parte muy importante es que sea un proyecto mayoritariamente público que hace que pues los beneficios de este proyecto puedan ser redirigidos hacia la ciudadanía en 2004 se creó la empresa en 2009 después de firmar un convenio con el IDAE con el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía por el que se aporta 35 millones de euros al proyecto pues ya con una financiación garantizada se empieza a poner en marcha a construir en 2009 y en 2014 inauguramos de qué se compone la central hidráulica pues tenemos un depósito superior para el que hemos aprovechado una ¿esto tiene el puntero? bueno, lo ven para el que hemos aprovechado una caldera natural un parque eólico una estación de turbinas una estación de bombeo y el depósito inferior que creo que no lo puse en la foto ¿para atrás no da? vale ¿cómo funciona el proyecto? generamos con energía eólica si tienen conocimientos sobre las particularidades que tienen las renovables en Canarias solo un parque eólico o solo una estación una central fotovoltaica no podría abastecer un territorio aislado ¿por qué? porque a veces tenemos recursos a veces no lo tenemos pero además no es un recurso dominable es un recurso muy variable y que pone en riesgo la estabilidad de los territorios es decir si una isla tiene 10 megavatios de demanda y tuviésemos un parque eólico de 10 megavatios de potencia solo podríamos inyectar 2 como mucho 2,5 en una red eléctrica insular ¿para qué? para que esa variabilidad que tiene el viento no desestabilice el sistema en el hierro hemos conseguido llegar a estar al 100% incluso hasta 25 días de manera continuada que es el hito que sale en la prensa por haber sido de manera continuada pero hay muchos periodos en los que a lo mejor estamos 23 días como el reto estaba 25 no lo comunicamos 23 días 2 horas no y después otra vez otros 15 días de manera consecutiva solo únicamente con energías renovables prescindiendo de la central diésel o hay momentos en los que estamos al 80% o hay momentos en los que estamos al 60% o hay momentos en los que estamos al 40% pero que ya supone una innovación tecnológica con respecto a lo que se ha conseguido con las energías renovables en territorios insulares que no están interconectados y en los que no podemos ni exportar ni importar energía aquí tenemos datos de cómo vamos este año hemos logrado cubrir un 53% de la energía anual con renovables tenemos meses muy buenos como pueden ser mayo, junio, julio otros meses no tanto como pueden ser la época de las bonanzas de septiembre todavía nosotros con este sistema no podemos cubrir el 100% de todo el año necesitamos la introducción de otras fuentes pero pues ha venido a demostrar que sí que es posible habiendo un almacenamiento hidráulico una pila que tenga recursos para dar respuesta ante esas variabilidades de la eólica pues que sí que es posible maximizar el aprovechamiento de las energías renovables y que no como les decía antes si tenemos una demanda de 10 megavatios y una potencia de 10 megavatios en eólica no nos quedemos en dos sino que podamos comprar esos 10 megavatios de eólica y decidir si lo destinamos a la población o lo destinamos a almacenar agua bombeando desde un depósito inferior a uno superior eso desde el punto de vista técnico pero además corona del viento ha supuesto para el hierro otras oportunidades que como vemos aquí es la presencia internacional por la repercusión mediática que ha tenido el proyecto por ser pionero para el turismo para la formación nosotros hemos conseguido por ejemplo ampliar no hemos llevado la universidad al hierro todavía aunque lo estamos intentando pero sí que se amplíe por ejemplo el abanico de estudios de formación profesional dándole cobijo de prácticas a los alumnos que hagan ese ciclo en el hierro y tenemos ahora un nuevo tipo de turismo que es el turismo científico que es desde el ingeniero que va al hierro para conocer el proyecto desde el turista normal que conoció el hierro gracias a una noticia sobre la central hidráulica y ya que va a la isla decide conocerla el turismo institucional pues desde representantes de otros territorios representantes europeos lo que nos da pie a tener mayor cercanía para hablar o buscar apoyo en otros proyectos que se están desarrollando el hecho de que estemos hoy aquí por ejemplo que nos dé la oportunidad a nosotros de hablar sobre corona intentar promocionar un poco más el hierro porque no se nos tiene que olvidar que aunque somos una empresa de generación de energía el hierro es un territorio pequeño y tenemos que funcionar como un engranaje entonces no solo vengo a hablar de corona también vengo a intentar que ustedes vayan al hierro para conocer el proyecto o para conocer la isla más de cerca también nos da pie al intercambio de experiencias a que podamos escuchar gracias a la central pues todo lo que hoy hemos escuchado aquí y al final pues vemos eso que no es un proyecto solo energético sino que atañe a otros sectores de los que habíamos hablado al principio que se nombraban en el plan de desarrollo sostenible y que con ello pues corona del viento al final que es para el hierro pues es el pilar del plan de desarrollo sostenible es una garantía de abastecimiento energético no de autoabastecimiento total durante todo el año pero es una garantía también de abastecimiento de agua de salar agua de salar agua en el hierro y distribuirla a las poblaciones supone un 48% de la demanda eléctrica anual y eso es compartido en el resto de Canarias y en el resto de islas que se están interesando por el hierro para copiar el proyecto llámese Cabo Verde Indonesia lo hacen buscando una solución al alto coste económico y medioambiental que tiene tener garantía de abastecimiento de agua sin agua no podemos tener turismo no podemos tener agricultura no podemos tener papas tenemos que importarlas y ahora lo que estamos en lo que estamos trabajando es en poder llegar a ese 70% optimizar el funcionamiento del proyecto pero también introducir nuevas fuentes que nos permitan del todo prescindir del diésel con los beneficios de Corona del Viento la parte que le toca al Cabildo pues el Cabildo lo reinvierte en la ciudadanía en proyectos que estén relacionados entonces ahora se está intentando apostar por el autoconsumo muchos momentos en los que nosotros tenemos que arrancar la central 10 y la central no puede llegar a cubrir ese 100% viene dado por las condiciones de red eléctrica de España que tiene que garantizar el suministro y ante una hora punta en la que sabemos que la demanda va a ser muchísimo muy alta a veces se encienden los motores diésel por una cuestión de garantía de suministro si esa demanda en hora punta no fuese tan alta porque nos estuviésemos generando nuestra propia energía pues no habría necesidad de inyectar energía diésel no tenemos que esperar que todo venga de arriba que todo lo haga la administración que todo lo hagan las empresas también tenemos que aportar nuestro grano de arena como ciudadano hablábamos antes de las diferencias con Europa también han hablado aquí de cooperativismo asociacionismo nosotros nos hemos encontrado con que en el hierro hemos tenido que hacer mucho diálogo con la ciudadanía para que entiendan el proyecto para que lo conozcan no para convencerles sino para que la crítica sea desde el conocimiento para que se trabaje de una manera que todos vayamos en la misma línea esto que les decía que el ciudadano también opte entienda por qué tiene que generar su propia energía hay que hacer una labor de convencimiento sin embargo recientemente nos dieron el premio de isla responsable de la Comisión Europea el segundo premio el primero fue para la isla de Aero Dinamarca esos proyectos siempre parten de la ciudadanía de asociaciones de agricultores nos llevan desde mi punto de vista mucha ventaja en esa vía y nosotros aquí en El Hierro que además salió antes en la entrevista que nos hizo Raúl y hemos hablado mucho de ello porque aquí están ahora con el proyecto de Chirasor y al final siempre vemos que son proyectos en los que la ciudadanía lanza su voz a favor o en contra pero que no parten de la ciudadanía sino que estamos esperando a que los haga la administración a que los haga las empresas y después ya decimos si sí o si no pero considero que no estamos aportando nuestro grano de arena como ciudadano bueno pues ahí lo de los coches eléctricos porque una de las cosas que hacemos con los beneficios de Corona del Viento es por ejemplo subvencionar la energía es gratuita para los vehículos eléctricos en la isla y de turistas me he pasado un poco del tiempo nada más muchas gracias y espero la ronda de preguntas me quedo aquí me preguntas desde ahí si mientras te vas para allá hablabas antes de esa labor de información que han tenido hacer que tuvieron que hacer con la ciudadanía del hierro han notado de 2014 que se puso en marcha la central un cambio hasta hoy en la mentalidad de la gente allí en el hierro nosotros hemos pasado por varios escenarios primero el de que eso se me olvidó pero es que no hay tiempo para tanto que también me lo han recordado en las charlas que hemos hablado aquí de lo del complejo de inferioridad nosotros hemos pasado por el por el escepticismo de quiero esto por algo pues se votó y el político que lo puso en marcha que fue Tomás Padrón pues estuvo 28 años con mayoría absoluta en el Cabildo del Hierro quiero esto y apuesto por esto y quiero el modelo de desarrollo sostenible a ver si es verdad que lo van a hacer una vez que lo hacen a ver si es verdad que funciona y ahora que funciona a ver a mí en qué me beneficia entonces esas son las las etapas por las que hemos ido pasando pues ahora explicarle al ciudadano cuál es el beneficio que obtiene y traigo a colación lo del complejo de inferioridad porque al principio pensaba que era algo del reño pero me doy cuenta que no que es algo compartido y es que como lo hicieron aquí y porque también traemos una herencia pues de grandes infraestructuras que quedan en desuso de desconfianza en el sector político y demás pero como lo hicieron aquí a ver en qué me beneficia si lo hubiera hecho en La Gomera que grande es Casimiro Curbelo y que malos son nuestros políticos o sea nos hubiéramos admirado a La Gomera bueno bueno es tiempo ya de que pregunten quien quiera en el público no sé si tienen ya alguna duda algo que compartir de las reflexiones de las ponencias que han tenido lugar esta tarde por allí tenemos una pregunta hola bueno buenas tardes a todos quería darle las gracias a los ponentes eran todas las ponencias muy interesantes pero yo tengo una pregunta en especial para la la ponencia de la de la central de Borona del Viento y quería saber quería saber qué piensa usted sobre la el proyecto para construir la central de Girasoria bueno yo esa pregunta sabía que iba a salir de hecho ya lo hemos hablado con los compañeros durante el día y la verdad es que mi opinión sobre Girasoria al final va a ser una opinión personal ¿no? Borona no se posiciona ni a favor ni en contra de Girasoria igual que nadie de fuera se posicionó en contra de de Corona del Viento de hecho tenemos que hacer un esfuerzo por darlo a conocer en Canarias porque se ha valorado más en el exterior que en en Canarias entonces no es un castigo es como ahora búscate la vida que tampoco me apoyaste a mí no pero no me puedo posicionar ni a favor ni en contra porque o sea el conocimiento que tengo tampoco es total lo que sí puedo decir es que es necesario contar con almacenamiento para tener un mayor porcentaje de penetración de renovables en Canarias si no es técnicamente imposible entonces ¿qué preferimos? ¿el almacenamiento hidráulico o el de las baterías de litio? ¿cuál es la vida útil de la ¿cuál es la vida útil de la batería? ¿cuál es el residuo que tiene la batería? ¿de Girasoria qué sé? pues que va a tener un coste territorial el coste cero no existe ¿no? es que poco más te puedo decir solo que el almacenamiento es necesario la manera de llevarlo pues a lo mejor eso abrirlo a la ciudadanía darlo a conocer hay algunas mentiras que se dicen por ahí incluso que yo pues me toca porque cuando oigo noticias sobre Girasoria al final mencionan a Gorona del Viento entonces yo desde el departamento de comunicación en los seguimientos me sale y luego algunas cosas que son mentiras que son de Gorona y que o sea mentiras sobre Gorona y mentiras seguramente sobre Girasoria no entras en desmentidos en la prensa de personas que a lo mejor pues no tienen una una autoridad política o lo que sea pero pero sí que no puedes ignorar que están entonces busca la manera de poder dialogar y de poder desmentir en lo que son las mentiras no las opiniones o sea mentiras técnicas ¿no? o sobre datos técnicos o sobre datos económicos que son demostrables busca el el diálogo y también ya como digo antes no solo para convencer sino porque a lo mejor tiene razón el que se está poniendo aquí el proyecto de Girasoria es de verdad que está generando una división fuerte en la población no sé si en el hierro hubo tal división en su momento no en el o por lo menos no fue no fue tan sonada o sea en el hierro pues también tienes que palpar cuál es el ambiente y en el hierro hubo momentos en los que tuvimos algo así como salvemos la caldera ¿no? pues porque se iban permeabilizadas pero no no fue tan sonada por lo menos mediáticamente en el hierro te encuentras aunque en el bar en la calle te dicen pues yo tengo ganas de ir a Gorona porque yo no sé en qué me repercute a mí si no me va a bajar la factura de la luz vete esta tarde tenemos a las 5 una visita de puertas abiertas vete cuando quieras lo puedes solicitar tenemos turistas todas las semanas esta tarde me viene mal ya pero es que entonces ¿cómo te lo cuento? o sea el ciudadano también tiene una obligación de buscar la información una responsabilidad sí bueno no sé si hay más preguntas por aquí hay preguntas bueno ya tienen el micrófono por allí luego por aquí también quieren preguntar por aquí adelante para la compañera de Gorona también respecto a lo que comentabas de la formación y el conocimiento quería preguntarte qué posibilidades hay o qué contactos han tenido con las universidades canarias para que en la isla del hierro se instauren alguna suerte de grado de estudios de cocorado relacionados con Gorona en la propia isla del hierro y cuán interesante sería esto para la vertebración de Canarias y para la propia isla del hierro el hierro quiere de hecho quiere que ese sea pues una de las de las vías de futuro que las universidades canarias usen el hierro como laboratorio de sostenibilidad pero hemos tenido hasta ahora gracias a Dios pues ya no está siendo así pero hemos tenido hasta ahora poco acercamiento con las universidades canarias o sea se ha conocido más el proyecto fuera que dentro los alumnos en prácticas los alumnos que nos piden información para hacer trabajos de de fin de grado son siempre que nos piden campo para probar un sistema patentado ha sido siempre más de fuera que de las universidades canarias pero nosotros estamos encantados y ese es el modelo de desarrollo que buscamos nosotros no podemos llegar al 100% con el proyecto que tenemos entre otras cosas porque el viento pues hay momentos como las bonanzas de septiembre en las que no hay viento y el almacenamiento en el depósito inferior es el que tenemos por las condiciones del terreno tenemos que implantar otras energías y las que desarrollan las universidades canarias pueden ser una vía no sé si responde eso a tu ah que está el micrófono por ahí bueno tenía bueno primero agradecerles a las tres pero sobre todo agradecerle a Nerea por la claridad de la experiencia me sentí altamente también estoy en una cooperativa de trabajo asociado dentro de de las cooperativas sociales y transformador y me sentí plenamente identificada con todo el proceso incluido con lo del año sin cobrar con lo difícil que es montarla porque nadie sabe en Canarias qué hay que hacer para montar una cooperativa social de hecho te dicen que no la montes es lo primero que te dicen para qué te vas a montar una cooperativa montate una comunidad de bienes una asociación una asociación y que muchas veces sobrevivimos eso gracias al humor que le echamos y al apoyo mutuo entre las que trabajamos dentro de la cooperativa y las que apoyan desde fuera que creo que también son súper importantísimas en la continuidad de este tipo de proyectos y quería preguntarte qué opinas de bueno como sean ahora está la primera ley que ya es decir que esa es la primera a estas alturas de la vida la primera ley de cooperativismo en Canarias que está en el último proceso ya de valoración y de aprobación si crees que esto va a ayudar en algo si va a quedar igual si va a ser papel mojado como tantos que tenemos en Canarias que luego no llegan a ningún lado o qué opinan y luego tenía otra pregunta si puede ser para el señor perdón que me olvidé su nombre Silverio gracias que si se han planteado alguna vez hacer una FP sobre cerámica canaria porque hay como en Bellas Artes hay FP de cerámica pero no de cerámica canaria si alguna vez han pensado en plantearse este proyecto no bueno yo le doy igual a ver esto como opinión personal nosotras ahora entera estamos deseando que salga porque de alguna manera también genera estructura ¿no? a donde agarrarse ¿no? como tú dices es que parece que no existen y que no quieren que exista ¿no? por algo es algo debe estar molestando o puede molestar ¿no? nosotras no sé si va a ser papel mojado o no ahora mismo no nos toca juzgar eso ¿no? es como mira pues vamos a ver qué va saliendo desde ahí ¿no? vamos a intentar agarrarnos a esto porque es de lo poco que hay algo hasta hace poco estábamos con eso ¿no? de josh acaba de salir o sea está a puntito parece que siempre está a punto pero como que no llega ¿no? como que es el paso que no llega y de alguna manera aquí nos regimos por ese tipo de leyes ¿no? entonces habrá que ver habrá que ir a trabajarla habrá que leerla habrá que hacer un montón de cosas ¿no? y también trabajarlas en este grupo de cooperativismo transformador en el que estamos ¿no? que yo creo que que eso también nos va a ayudar a todas a intentar entenderla o a darle la utilidad que igual podemos usar compañero para silber ¿cómo era tu pregunta? el FP si se han planteado hacer alguna FP o sea una formación de en productos de bellas artes pues como vimos antes del año 82-83 que además participó también el compañero Manuel Lorenzo Beret también estuvo allí y llevamos de alguna forma solicitando y pidiendo que se integre ya no solamente en educación reglada sino en especialidades y no hay manera tampoco hay el colectivo digamos está muy compacto y tiran hacia el mismo lado y en ese sentido pues lo más que hemos conseguido o que se ha conseguido de alguna forma es que se preserven los centros los ceros de las islas y algunos que están pero claro después la gestión ¿cómo se gestiona? eso no se puede desde mi punto de vista gestionar aquello como hace 50 años donde abrían las puertas y esperaba que pasara alguien para hacer un curso un taller o vender una pieza yo creo que habría que repensar todo eso y cómo hacer gestionar esos espacios y que sean efectivos por aquí teníamos la siguiente pregunta ¿ya? sí vale muchas gracias por su exposición yo de todas formas mi pregunta es muy sencilla para yo poderla entender porque siempre he escuchado y he podido saber lo que es una casa autosostenible que pueda generar su propia energía e incluso retener el agua mediante el sistema quiera que sea pero claro para eso me hace falta unas placas fotovoltaicas y para eso hace falta pues monitorizarlas de alguna manera yo por lo que no sé si ahora habrán ayudas no habrán ayudas pero en su momento no solamente no las habían sino que encima tenía que pagar un impuesto por tener un impuesto al sol que me pareció lamentable y esa idea por supuesto la dejarte entonces yo no sé cómo está esa situación ahora y ya no solamente para viviendas unifamiliares también en edificaciones ese tipo de cosas porque yo sé que la energía eólica si no tienes con qué retener guardarla pues no hay no hay viento no hay energía y así tampoco y después por otra por otra parte yo tengo alumnas que tienen en su casa también las placas fotovoltaicas y hay una pequeña avería de las baterías esas que le hace falta por la noche y por la noche ya no hay luz porque no la retienen yo pues desconozco los mantenimientos desconozco si son empresas serias si son la instalación me sale muy cara si yo tengo alguna ayuda es que son muchas cosas antes de plantearte una vivienda de este tipo tienes que conocerlo todo y yo no sé si hay empresas serias de verdad que me lo que me lo puedan explicar y me lo puedan planificar y poder yo tener mi agua que de hecho muchas veces donde vivo en zona húmeda pues me desbordaría cualquier aljive y sin embargo no sé no tengo no tengo las suficientes medios quiero saber si realmente existe algún proyecto algo para vivienda autosuficiente vale nada más gracias hay preguntas de las que ha hecho que no sabe y yo tampoco porque le puedo hablar como ciudadana porque no es mi no es mi campo aparte que yo no soy técnico yo soy periodista y empresas serias pues me imagino que sí que las habrán entonces yo aquí no le puedo tampoco orientar ayuda sí de hecho creo que no me acuerdo si son 186 millones de euros lo que va a destinar ahora el gobierno de Canarias a ello en el caso del hierro es lo que yo le puedo contar tan importante consideramos pues la cuestión económica o el impulso económico como puede ser el conocimiento del ciudadano por eso desde el cabello del hierro se empezó subvencionando para granjas y bodegas ahora ya se ha hecho extensivo al ciudadano con los beneficios que obtiene de Gorona del Viento pues la instalación de autoconsumo de placa la adquisición de vehículos eléctricos la instalación de puntos de recarga llevan ya tres años sacando esa esa subvención y aparte de eso en Gorona del Viento recientemente hemos creado una oficina de sostenibilidad que se dedica a asesorar al ciudadano sobre qué empresas hay en la isla que se dedican a hacer estos servicios cómo se solicitan las ayudas cuáles son compatibles con otras o incompatibles hace labores de concienciación eso es lo que le puedo decir en el hierro pero en el resto de Canarias no le podría decir qué empresa entiendo que sí que claro que hay que hay empresas serias y subvenciones sí que hay creo que tenemos una pregunta por aquí por aquí sí yo yo tengo bueno ahora volvemos perdón ahora volvemos con ustedes bueno esto una aclaración para para la señora que que ha hablado sobre la Gorona del Viento y es decirle es una simple aclaración sin ningún tipo de pretensiones que el hierro no es la isla menor del archipiélago Canarias cierto y si ahora por aquí hubiese estado algún graciosero pues hubiese sentido un poco un poco un poco molesto la graciosa también cuenta cierto y cuenta también en el sentido de ahora mismo ahora mismo la la dirección general de patrimonio del gobierno de Canarias está haciendo un trabajo de investigación que ha convocado a un montón de investigadores sobre la transhumancia en Canarias y algunos de ellos precisamente han abordado el estudio de la transhumancia en la isla de la Graciosa así que también los pastores los propietarios de pequeños rebaños en la isla de la Graciosa también desarrollaban un movimiento pastorial digno también de mención la Graciosa tan graciosita y perdón que se los haya dicho yo también cuente porque yo también yo también he tenido que corregirlo nosotros hemos trabajado bastante sobre la isla del hierro al principio decíamos que era la isla menor del archipiélago canario pero ya ese panorama ha cambiado y yo pienso que por suerte que los gracioseros y las gracioseras sean felices con su isla con su isla de propiedad para ellos y en relación a don Silberio López al Silberio López decirles que cuando asistimos al primer congreso de alfarería popular canaria en la guancha y cuando fuimos al segundo congreso que se celebró en Santiago del Teide en el Guayo ahí se habló se comentó se defendió de meter la práctica de la alfarería canaria en todas las escuelas de las islas y eso se defendió a ultranza hace año en Valverde en la isla del hierro había una cosa que era la casa de las alfareras una casa tradicional preciosa con su horno con su horno cerámico para trabajar la cerámica las alfareras de Valverde eran oriundas allí trabajaban una parte del año en la capital en Valverde y en otros momentos del ciclo anual iban al Pinar o iban al Golfo y también trabajaban en la alfarería y los productos más que venderlos los cambiaban por higo por fruta por papa o por lo que fuera entonces dar la impresión de que ese tema no le interesa a las autoridades de la cultura a las que algunos algunos llaman chayotas políticos porque son una partida de chayotas políticos eso que pasa que la alfarería no cuenta para nada tan rica tan impresionante tan ancestral y nosotros también en diversos foros en diferentes foros hemos mantenido y defendido que en todas las escuelas de Canarias debería impartirse una asignatura que se llama la cultura tradicional cuando hablamos de cultura tradicional nos estamos refiriendo al legado que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos y es también la que más nos diferencia e identifica como pueblo pero es al mismo tiempo la que constituye el apartado más olvidado y marginado del panorama cultural canario nuestra cultura tradicional entonces en la escuela de magisterio de la laguna donde yo impartí clases a lo largo de 40 años en un tiempo se dieron esas asignaturas la historia de Canarias fíjense bien el arte canario la cultura tradicional canaria esta mañana se estuvo hablando aquí de identidad y de canariedad yo le comenté a alguien que esos conceptos se habían barajado de una forma abstracta y hay que ser más concreto esas asignaturas han desaparecido y por lo menos deberían estar presentes en esas escuelas en esos centros donde se forman los maestros y hacer todo lo posible para recuperar nuestra cultura tradicional entre otras cosas que la cultura que la cultura tradicional canaria se imparta en todas las escuelas de archipiélago totalmente de acuerdo y ya no solamente donde se imparten donde estudian los maestros sino los niños que es el futuro o sea ellos son los que son los portadores los que van a ser portadores ya no solamente la información sino de los posibles digamos consumidores también porque no vas a consumir algo que no conoces o sea yo tengo amigos en Barcelona que se van a vender a Holanda porque en Holanda venden mucho más porque la población de allí es más receptiva y tiene más información y aprecia lo que ellos trabajan aquí no aquí lo que hemos visto pues con el famoso ídolo de Notara o sea ya está llegando a unos extremos y como eso muchas piezas algunas piezas que se manipulan y que bueno yo no estoy en contra de la evolución porque al fin y al cabo la tradición también es producto de evolución todo según las necesidades pero por lo menos tener unos mínimos o sea que si reproduces algo intentas hacerlo que sea lo más fiel posible al original y eso es información que tiene que tener la artesana o el artesano información también de la población que volvemos otra vez a la educación en los colegios esa receptividad que hablaba de los holandeses seguramente es información previa que tienen por eso saben apreciar ese tipo de es que bueno la misma escuela de arte sin criticarnos todo evoluciona también o sea ahora es la escuela superior de arte antes era la escuela de arte y oficios artísticos ya es imposible están borrando del mapa incluso las actividades de cerámica de tallado de madera que no son tradicionales pero bueno te dan y entonces todo eso va desapareciendo entonces lo decían antes de formación profesional a ver quién le mete el diente al tema no es tan fácil porque te tropiezas con un muro imposible de franquear bueno vamos con la otra pregunta que tenemos por aquí yo tenía bueno voy a aprovechar la vez y voy a hacer una pregunta para Cristina y otra para Silberio para Cristina desde el punto de vista de la ignorancia técnica con respecto a brona del viento yo quería hacer un análisis comparativo con el norte de África yo he tenido yo he tenido la oportunidad de ir multitud de veces al norte de África he estado en el desierto muchas veces y hace 40 años yo recuerdo Marruecos con carreteras de tierra y burros de transporte hoy en día Marruecos estuvo hace poco y bueno tiene el ave y tiene un montón de cosas pero entre otras cosas se ha vuelto un país independiente de la huella carbono y es más está vendiendo energía renovable a Túnez entonces te fijas en qué como lo han hecho ellos y es pues con el viento del desierto y el sol del desierto yo estaba mirando el análisis que hiciste antes del porcentaje de lo que es la empresa brona del viento había un 23% que era privado y el resto en las distintas administraciones públicas y bueno luego vi la tabla de los baremos de viento que dan más cantidad de posibilidades de energía renovable que el resto pues coinciden con los meses de viento en Canarias que son los vientos alicios yo pregunto si supieras si puedes contestarme si se podía añadir al proyecto corona del viento la posibilidad de introducir los paneles solares para sustituir porque el sol sí que tenemos todos los 12 meses del año para sustituir la energía que deja huella de carbono durante los meses que no tenemos viento eso para ti y para Silberia además de alegrarme de verle de nuevo quería comentarle que bueno yo también soy ceramista que bueno ya lo sabrá vamos a ver la cerámica tradicional además de ser uno de los valores junto con la modalidad de la lengua que hablamos con la gastronomía y otras cosas más folclore no folclore no la música tradicional pues es uno de los elementos de raíz más importante indígena que nosotros tenemos como valor identitario entonces es importante lo que tú dices me hago eco de que en las escuelas de 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 artes y oficios ha desaparecido la la educación la formación en cerámica donde teníamos este elemento como obligatorio en el temario me hago eco de la desaparición paulatina de la de la de la construcción o de la evolución de la de la cerámica de la cerámica tradicional precisamente porque la cerámica siempre ha sido la cerámica de la loza la loza de la casa y eso ha ido desapareciendo por las por las reglamentos de de impermeabilidad de la propia cerámica yo me pregunto si podíamos manteniendo la construcción de la cerámica toda la forma tradicional las formas y demás y lo que es los elementos identitarios porque claro los compañeros que siguen trabajando la cerámica son solo los que han evolucionado a la parte artística pero los tradiciones la gente que eran alumnos de Panchito o de Justocuba o de tal o de o en Lanzarote de Dorotea pues han ido desapareciendo y aquí en Gran Canaria prácticamente está esta mujer de Lugarejo que no me acuerdo ahora cómo se llama en Marileón y poco más entonces yo propongo a ver si por el tema turístico porque se han empeñado que vivamos solo del turismo si podríamos evolucionar y la cerámica la loza la loza dar el paso de atrevernos a impermeabilizarla tal cual se nos exige la normativa para que se convierta en la loza común por lo menos en la loza de diario para que no desaparezca el oficio porque es que está desapareciendo porque la gente no puede comer de eso pero es que no puede comer porque no te lo dejan usar no te lo dejan usar de forma industrial no te lo dejan usar en los hoteles ni en los restaurantes y tal entonces evolucionar a la impermeabilización para no perder el oficio eso y bueno y nada más ya no pregunto más bueno ya hay compañeros y compañeras que están haciendo trabajos con investigación de pasta sin ir más lejos por aquí cerquita Eduardo Ramírez Pepe Caballero están trabajando con pasta con mezcla de diferentes pastas canarias y han conseguido un grado de impermeabilización bastante grande o sea yo he estado he sido testigo de guisar la losa las piezas sacarlas del horno y llenarlas de agua y prácticamente no se mina pero es que eso como no le pongo un esmalte legalmente no lo puedo usar por mucho que sea una pasta digamos compacta porque ya lo han intentado varias veces y siempre te ponen ese ese impedimento desde el momento que le pongo un esmalte ya es otra cosa o sea sí es una evolución pero ya pierde esa idiosincrasia que es el barro los almagres la textura porque antes me contaba Panchito que en las épocas de hambruna utilizaban bueno hambruna o sea ellos utilizaban determinadas piezas para siempre para el mismo alimento pues la leche la cazuela de leche para la leche el potaje para el potaje entonces las épocas de hambruna eso iba absorbiendo la sustancia y cuando no tenían nada que ponerle al potaje le ponían agua y lo que hubiera y la sustancia la tenía el barro claro hoy en día eso es totalmente impensable entonces claro es problemático no es fácil llegar porque claro ya ha perdido esa utilidad y ahora ha pasado a ser decorativa y hay compañeros como repito que están intentando pues por hacer pernegales porque además una de las de los digamos de las cualidades del vernegal y del barro canario que absorbe la humedad y le crea una pátina de agua que hace que el agua esté más fresco en el interior claro eso legalmente no se puede hacer pero es la idiosincrasia realmente es la cualidad que tiene si se la quita deja de ser un vernegal y en el caso de Cristina el tema creo que nos preguntaba de la energía solar ¿no? ¿cuánto tiempo tengo para responder? voy a intentar no liarme por tener que sintetizarlo el proyecto el parque eólico tiene 11,5 megavatios de potencia cada aerogenerador de 2,3 ocupa 19 metros de diámetro y nuestro parque eólico es de 2.043 horas equivalentes mientras la media de los parques eólicos en España es de 1.500 horas o sea tenemos un parque eólico potente conseguir 2 megavatios en fotovoltaica supone una mayor ocupación del territorio para conseguir la mayor rentabilidad seguramente nos vamos a tener que ir a una una vertiente de la isla donde coincide que está la mayor parte del territorio protegido eso no es solo llevar las placas sino que además hay que canalizarlas porque la la energía no viene por ciencia infusa sino que requiere de unas canalizaciones entonces sustituir la eólica por la fotovoltaica no complementarla sí es una de las siguientes vías que la fotovoltaica sea un complemento a su vez que podamos ampliar la capacidad del depósito inferior nuestro depósito inferior tiene 150.000 metros cúbicos de capacidad por las condiciones del terreno sí que es un depósito de nueva construcción y nos quedó limitada mientras que en la caldera en el depósito superior tenemos capacidad para almacenar 380.000 metros cúbicos de agua es agua desalada para ante una posible filtración no contaminar el acuífero insular que está en el centro de la isla y por tanto no podemos una vez que se llena en el depósito inferior dejarla caer para seguir generando con hidráulica el depósito inferior se llena tenemos que parar hasta que haya viento para elevar agua solo podemos elevar con energía eólica ahora bien hay momentos en los que nosotros no tenemos tenemos mucho viento y somos un parque eólico al uso y un parque eólico al uso es lo que comentaba antes el ejemplo en cifras redondas la demanda de la isla es de 7,8 pero me es más difícil calcularlo así que si digo 7,8 no era punta que si hablo de 10 megavatios si es de 10 megavatios si nosotros no tenemos posibilidad de generar con hidráulica porque tenemos el depósito inferior lleno por lo tanto no podemos dejar caer agua somos un parque eólico al uso y un parque eólico que le dice a red eléctrica hoy vamos a tener 8 megavatios de potencia que no es fijo o sea es una predicción pero no es fija no es lo mismo que decirle tengo tantos metros cúbicos de agua red eléctrica tiene que priorizar la energía que es medioambientalmente y económicamente más rentable pero sobre todo la garantía de suministro por lo tanto aunque tengamos los 8 megavatios de potencia si tenemos el depósito inferior lleno y no somos capaces de ante una caída de viento que las turbinas se accionen para poder generar con hidráulica no nos va a dejar cubrir el 100% de la isla tenemos viento pero lo tenemos que dedicar mayoritariamente a elevar agua del depósito inferior al superior para que una vez que tengamos agua arriba si pueda funcionar el sistema en su conjunto cuando nosotros estamos al 100% al 80% al 70% cuando sobrepasamos esos límites que tiene la energía renovable que es variable para su integración masiva en sistemas insulares es porque está funcionando el sistema en su conjunto ¿por qué? porque además de ser una isla que no está conectada que no puede exportar ni importar energía que eso es importante para entender la innovación del proyecto o sea es que es un territorio que no está interconectado tiene una demanda muy pequeña no es lo mismo que se pierda no le hacen lo mismo 2 megavatios a 10 que 2 megavatios a 100 entonces nosotros arrancamos las bombas y conseguimos aprovechar energía eólica que no podemos inyectar en red la estamos gastando pero para elevar agua del depósito inferior al superior agua que va a quedar almacenada para poder generar con hidráulica dejamos caer el agua al mismo tiempo y tenemos una garantía de suministro en caso que soporta esas variabilidades de la ólica pero además con el arranque de esas bombas lo que hemos hecho es que la demanda de la isla sea mayor porque ya no estamos hablando de 7 megavatios estamos hablando de los 7 megavatios que está consumiendo la población más los 6 que hemos arrancado en bombeo hemos conseguido aumentar la demanda y que entonces ese ejemplo que ponía antes por explicarlo así en cifras no sé para los que sean entendidos son los ingenieros se van a meter conmigo cuando acabe pero bueno por eso que decía antes que no es lo mismo una pérdida de 2 megavatios en una demanda de 10 que en una demanda de 20 la proporción es menor y por tanto afectará menos a la frecuencia eso es lo que hacemos con el sistema de bombeo almacenar energía gastar energía que no podemos inyectar en red y además conseguir que un sistema sea más estable porque aumentamos la demanda ¿vale? entonces otra vía ¿cuál es? con esto que he expuesto que el tener otro almacenamiento o sea otro depósito inferior y que estén intercomunicados es otra de las alternativas que se para además de por supuesto introducir la fotovoltaica pero no como sustitución de la eólica no sé si hay más preguntas por ahí alguien bueno nuevamente felicidades a los tres mi pregunta es para Cristina ¿tú crees que los guerreños y las guerreñas a nivel de mentalidad colectiva sienten orgullo de Gorona del Viento han acabado por de alguna manera interiorizar Gorona del Viento como ese árbol garoé del siglo XXI es parte ahora de alguna manera de la identidad reña o por lo menos existe en el imaginario colectivo como algo positivo algo a conservar promover y demás yo creo que ahora sí o sea creo que ya sí lo que pasa es que es muy difícil no es una crítica a la población oreña o sea yo soy herreña y también pues no porque son los reños todos al final queremos nuestro bolsillo ¿no? y ¿cuál es el sector por ejemplo que primero se demostró o expuso o expresó su apoyo a la central hidrohórica el sector turístico ¿por qué? porque en momentos de crisis económica como 2009 como 2010 en los que que fueran 40 ingenieros un fin de semana a pasar el fin de semana o sea era conocido por toda la isla que había una guagua con 48 personas por ahí ¿a qué vino esa gente? a conocer el proyecto oye pues se alojan vienen periodistas se alojan entonces el sector al que le afecta y el de la construcción claro porque se construyó en un momento en el que estaba todo parado porque después del puerto y del túnel quedó parado el sector de la construcción entonces esos fueron los primeros sectores que apoyaron el proyecto ¿a qué lo asocia? a la inyección económica ¿no? entonces yo creo que ahora que el beneficio público del proyecto se está dirigiendo a la ciudadanía es que también se palpa más ese apoyo en el ambiente también existe la conciencia medioambiental no solo la económica pero sí que yo por lo menos con mi trabajo desde dentro y el que hacemos con la ciudadanía que tenemos que hacer un trabajo muy importante para que se conozca y demás y sobre todo lo hacemos con los jóvenes con los estudiantes o sea todos los alumnos de la isla han visitado el proyecto han recibido charlas Día Mundial del Medio Ambiente Día Mundial del Ahorro Energético entrega de bombillas buscamos cualquier excusa para tener contacto con los jóvenes pues también también hay conciencia medioambiental pero lo notamos más por lo económico Bueno no sé si hay más preguntas por aquí por ahí tenemos una preguntita Gracias gracias a los tres igualmente por las intervenciones quería hacerle una pregunta a Silverio quiero pensar que la vitalidad de la alfarería de la loza tradicional pasa porque tenga uso y presencia en la vida cotidiana pero por lo que cuentas me ha parecido entender que hay una cuestión legislativa que de alguna manera impide el uso cotidiano de la loza tradicional entonces quería que abundaras un poco en eso de dónde viene ese cambio legislativo cómo afecta por ejemplo recuerdo que me parece que en la talaya se hacía una cazuelita pequeña agujerada para precisamente hacer castaña por el día de los finados algo que quizás se podría seguir haciendo entonces quería preguntarte quería pedirte algo más de detalle sobre qué crees que hace falta y qué tendría que cambiar para que la loza canaria la loza tradicional tenga uso y presencia en nuestra vida cotidiana y así gane vitalidad y posibilidades de previvencia gracias es que eso ya es una cuestión de sanidad y son normativas que te ponen y las cualidades que tenían que yo explicaba antes de que en la talaya o en la loza de antes absorbía el producto de alguna forma y nunca pasó nada o por lo menos no se sabía así de que hubiera algún problema hoy en día ya pues está todo con tanta normativa es imposible tú puedes hacer tallas hipernegales pero no puedes decir que es para uso doméstico de alimenticio a alimentario entonces ahí es complicado no es fácil claro ahí tienen que intervenir y un poco como lo que decíamos antes en la educación también o sea la política qué política se puede hacer pero a lo mejor hay determinadas piezas que sí se pueden pues lo que tú decías los tractadores de castaña las piezas que no van a tener amor líquido que no van a ser usados con contacto con líquidos pues puede que pueda servir pero desde el momento que le metas líquido ya es imposible meterle el diente entonces claro son decisiones políticas de ahí ¿alguna otra pregunta por aquí? bueno vamos acabando yo quería preguntarte por último Nerea porque antes hablabas de que a lo mejor no interesa que se hagan cooperativas que surjan cooperativas si era una una crítica real lo dijiste por decir y a quién no puede interesar en caso de que y por qué bueno no lo sé en realidad lo dije de una manera yo creo que ya desde el desdén ¿no? pero a ver estamos súper acostumbradas a un modelo ya sea de empresa SL ¿no? un rollo de sociedad limitada estamos en un momento también donde por circunstancias de la vida hay gente que se ha tenido que generar una asociación que nosotros entendemos que una asociación tiene una serie de objetivos y y no es una empresa ¿no? y en muchas ocasiones aquí en este territorio hay muchas asociaciones que funcionan como empresas y que se han tenido que ver así es que se comprende también que se haga ¿no? entonces este tipo de 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 empresas en este caso como la cooperativa ¿no? responde a otros patrones totalmente diferentes entonces por un lado genera mucho desconocimiento desconfianza desequilibrio no sé es como que creo que puede hacer bastante fuerza porque trabaja con las personas desde las personas también es verdad y por hacer un apunte depende de cómo la trabaje no sé cómo funcionan las cooperativas o puedo saber algo pero cómo funcionan las cooperativas agrícolas no es lo mismo ¿no? a lo mejor no es lo mismo en un principio tenían una función y tenían una filosofía e igual luego pues se van trasladando a otras fórmulas ¿no? no lo sé eso habría que hablar los otros melón que habría que abrir ¿no? pero sí que es verdad que es como que ahora mismo no se está facilitando en absoluto nada incluso nosotras a riesgo de eso pusimos la sede en Lanzarote sabiendo que las ayudas o los caminitos van a estar más fáciles en Gran Canaria y en Tenerife pero dijimos no vamos a Lanzarote ¿no? hay toda una serie de vallas que hay que ir saltando porque vamos a tener que ir saltando ¿no? y están ahí pero son en esas nuevas formas de hacer en las que estamos un montón de gente aquí inmersa ¿no? no solo en el mundo de la economía en la que nos estamos envolviendo todas y en la que estamos intentando aprender una de otra este o sea el comentario era en realidad como con puñita pero sin ninguna certeza de que eso sea así bueno pues ojalá vaya cambiando un poquito eso bueno no sé si alguien se anima antes de terminar o vamos cerrando ya este alegato de hoy pues nada agradecer a la Fundación Tamaimos por el trabajo ingente que hace por promover un poco la identidad de la cultura canaria con foros como este como el Foro Bucio a la organización también del Foro Bucio que se ve que lo ha hecho muy bien hasta ahora y nada ustedes sobre todo por participar por venir por interesarse y por ayudarnos a enriquecer los contenidos que nos han ofrecido los ponentes a quien también agradecemos por supuesto que hayan estado aquí con nosotros por lo demás nada emplazarles que todavía queda algo de jornada por delante para quien esté interesado ahora se va a proyectar juria guardianes del del garrote de Pedro Cubiles y Isidoro Falcón que van a estar también ellos en la proyección y para mañana pues ya tienen como saben y como otros años los talleres y esa contra la periferia que va a ser una pues un debate sobre las nuevas literaturas canarias voces literarias canarias así que les invitamos a que a que se queden ahora y a que vuelvan mañana si pueden muchas gracias un saludo a todos y gracias por venir por acá